es así yo le pregunté el otro día si ellos quedaron sin trabajo y dicen que no, nomás sacan un evento y a los días pasan a buscar y peinan te gustó, te gustó comértela sandía vení papayito si queremos hacer una pregunta vení a embolsar a la norma esa bota es muy grande te va a quedar grande vaya, Adán, mira estamos viendo aquí vos tenés talento, está chivo cómo decorar ensayás también a las bichas a los 15 años pero la pregunta es, por ejemplo si alguien quiere que va a cumplir años y venís vos y haces alguna cosita aquella como aquella divorcios divorcios también tú quieres que vamos a llorar al velorio vaya o sea que es combo completo si usted por qué le meten a quien sabe es nuevo pues va a poder encontrar de la chiquita es de la balón dice de todos lados hoy lo provocaron ah, sí, sí literal, de todos lados si quiere provocar divorcios ah, también no bueno, no, pero digamos que es que el otro día íbamos a tener un cumpleaños de Armando y la decoradora que nosotros tenemos que también mire cómo se manda qué bonito ha dejado qué bonito ella es la saborearte se ve ella se manda también pero está hasta San Salvador y a veces como que tiene otros compromisos y entonces necesitamos buscar a alguien de la zona que nos venga a decorar algo pues para un cumpleaños así, sencillo más cerca cabal y que traiga el pastel o sea que traiga una caja que traiga lo que sea que traiga todo y a decorar tenemos el equipo o no o no más ya con tiempo tiene que ser pues la verdad no tenemos el equipo pero sí me puedo aliar con personas que te prestan y toda la cosa para empezar y después es que fíjate cuando es el cumpleaños Armando buscamos una ¿cuántos aliados? 500 hermanos yo me entiendo estafado ah, sí la verdad sí no, pero no era grande pero es que no era grande no tiene la foto no, hermano ni ganas de tomarle foto no, 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 no tomé con esta yo cabello si era nomás un cuadrito que iba a decorar ya vas a ver voy a recando fotos es que era nada perdón no pensé que era un evento así como este no, no no, nada que ver nada que ver ah, sí fue una cascada una mesa y un punto y un volado como que es grano no, no fue con este que tomé la foto yo hay un montón de pedacitos de tres leches apurate, Chele tres mil años los pack los pack jajajaja aquí está te enseñaste la voz, Chele vaya hay que chiquito no, no, no me ha decidido no lo había entendido todavía se burla ahora se da la voz carza no anda foto entonces y nos salió 500 dólares y eso cuando normalmente pagamos 300 dólares por algo así tal vez pues y si dijo nosotros no 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 la verdad que pero no te lo habíamos puesto fue carito fue carito para un futuro pues digo si alguien tenemos aquí que vamos a acelerar un cumpleaños si la miradita la garza tiene la miradita la garza tiene que hacer buen trabajo se nota la legua solo de ver se nota de que desde el 2003 el naranjo ha ido muchas muchos eventos fiestas así los 15 años y con el real al diancy el liso la que se vea con ellos a también sabe cacho porra tiene de completo el paquete entonces ahí sería sólo de probarlo y ya lo probamos y si nos haya mostrado de que si tiene talento que no es detallista y eso es lo que lo que cuenta en esto es de hacer las cosas como él lo va a dejar todo el tiempo verdad que no le pasa nada porque yo iba porque mando por orden de armando armando anda vele que carro está ahí porque están arruinando la calle por el por el por dar la vuelta aquí están jodiendo todos me alquilo lo van a dejar y se que se tardan dos horas no no se para donde se llevan material pero están jodiendo el callejón tiene nosotros el lino recto está bueno para allá pues pues armando si me dijo y quien y quien está echando ahí de ahí para allá quien está echando el mer me arranco los que no tengo dijo o no y 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 que moverla y y y y y y y y y jajaja y después de la foto ya quedó jajaja chiquita chiquita no es que la pregunta va la pregunta va la pregunta la pregunta tiene que decir la verdad yo se la hago si el 8 3, 2, 3 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa no va a escuchar no va a vaya quiere que nano cumpla la promesa y se corte lo que no tiene si otra otra no 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 solo eso vaya papá adano tiene una lupa para que nos haga el favor vos jajaja jajaja una pinza y una lupa para hacer el favor jajaja jajaja te vas a hacer una cirugía ahí para jajaja este no va a tomar en el 8 si ya ya paja entonces vector ya listo ya con todo mire 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 que le parece la decoración y todo cree que ya estamos ya estamos de alto que ¿Qué tal ha parecido? ¿Ustedes también cubren eventos allá de 15 años? Sí, muchos 15 años. O sea que están acostumbrados a andar en todo esto, en movimiento. ¿Y música o nomás, música de estilo DJ o nomás, o nomás el sonido, proporciona el sonido? Madre y Power son los DJs, y a veces vertamos para comunizar a las bandas, a los grupos, y yo ya tenía ya más de 15 años, 20, que dejé el grupo musical. Ya 20 años, 20 y tantos. Pues tienen experiencia ya en eso. Decoración, si no lo hacen ustedes, más que todo es el técnico de sonido. El sonido, iluminación, el audio y la sonorización de los micrófonos. Ok, ok, ok. Yo como que ahí lo he visto en un grupo o algo, así. Yo lo he visto en el tono de sonido, en el tono de sonido. No, la chanchona creo yo. ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida, cua? No quiero publicidad. Gracias. Y se lo han visto en Los Simpsons. Ah, trabaja en radio. Ah, sí. ¿Vos has salido en Los Simpsons? Ah, qué verdad. ¿Qué tal? Bueno. Entonces, ¿Cuánta gente usted calcula que vaya a venir? Ay, hermano, porque es como... Pero inventa que vaya, inventa. Va, me lo voy a inventar, pues. Aproximadamente esperan unos 300 pesos. No, yo digo que no. Hay que estar positivo. No, es que no positivo. Acuérdense que nosotros le dimos a la gente, mejor no venga. ¿Al principio? Sí, al principio sí, como unas 300, 500. Para. Hay que ir a una niña a la ropa para ir a traer a la casa. Ahí, ¿eh? Ahí, ¿eh? Y la moto, pues. La niña. Ah. Pero hay que ir para traer la ropa. No, no, chila. Joda, pues. No, una bolsita, ¿eh? ¿Qué? No, es que así va. No, 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 peligroso. Aparte que andan a maquillaje, el sol, el viento, les va a arruinar eso. A ver que estén en el aire acondicionado, dígale. No puedo que apagate la época. Este, pues sí, nosotros dimos a la gente, no vengan. Yo sé que, lo más que creo que van a venir aquí son unas 200. ¿Verdad? Pero incluidos nosotros. Ajá, sí, sí, sí. Unas 200. Yo digo que sí, andaría como 150, quizás. ¿200, hombre? 150. Bueno, es que no vienen, llegan tarde, va, unos llegan como a las 2, 3. Ahí va a ver, mire, un poquito carro ahí ya, de 3. Pero lo de nosotros. Es que no trabaja, ¿eh? Andan, ¿no, buk? Ajá, es que todo me suena por nano. Ajá, sí, hombre. Es que ya ha venido Croyoba, ¿no? Sí, el otro día vino como 2, 3 semanas. Ajá, ajá, ajá. Bueno, entonces, a ver cómo va, pero lo importante es que ya está bonito, ya está todo listo. Los 15 años de Laurita, ya está la decoración, falta el pastel. Gracias a Mabel, más a ver. Digo a una. Es que él trae luces de que sí. Ajá, es que es el señor de las luces, del pisero, ¿sabes? ¿Es que lo tengo? No, es de mi compa, el debate. Ajá, es cierto, va. ¿Cómo hace esto también? Es que vino a que él lleva. Sí, vino a que él lleva. Ajá, entonces, ¿qué tipo de luces trae? Es para, no sé. Es ilocuete, ilocuete de pisero, o sea, ¿qué dijo él? Le llamo. Nah, nah. Está muerta. No, yo no sé si lo va a mandar o qué, pero al final, porque al final ni sé en qué quedamos. Pues sí, mamá. Yo ya di lo recuerdo. Le digo que sí. Te pregunto a vos, pues. ¿De qué, pues? De luces. Sí, 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 la traje de sorpresa, de lo que sea, de voluntad de él, va, y obviamente. Sí, sí, él es de que vino de Guate, que nos invitó allá a Chamunchampey, a Chamunchampey. Y él también dice que asiste bodas y todo. Ah, también, pues. Ajá. Hace eventos. Ah, ¿y vendrá de allá o andará aquí en San Borrón todavía? ¿De qué vez que vino? No, es que en esos días sí iba a ir. Quizá ha venido, va. Ajá, y regresa. Ah, anda viajando, de todos lados. Vino con quién, con la señora de él, vino, con la esposa, vino. Con la esposa, yo vengo. Ah, luces, las que necesitábamos, y esto estaba pobre de luces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Míreme. No vio cara de pobre. Ajá, no vio cara de pobre. Pero ya no vamos a estar tan pobre, en un mes llegan, llegan luces, ya. Ajá, estamos, pobre. Estamos. Ajá, y justo a tiempo, mire, caramba. A Chugar, pregúntale, ¿dónde está? ¿Chugui? Él tiene que saber, tendría que saber. ¿Chugui? No, Chugui no, Chugar, es el que usa la cita de bloca acá y siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Justo, Guatemala presente. Gracias, gracias, gracias. Chapilandia con tocho. La Alejandra se siente representada por Guatemala, la Alejandra vivió en Guatemala, la Marcela también, parece. No, la Marcela, la mamá de ella, la Marcela no va. Vive ya, pero ella no va, ¿o sí va? No, ella se la ha visitado. Ah, ok. Bueno, entonces, sonido, ¿cómo estamos con sonido, Héctor? Bien. Ya está, ya está bien. Ok. Ok. Sonido bien, decoración ya listo, la mesa lista. Lo único que falta son... Las mujeres y la comida. La comida no va a ver. Así que... ¿A qué falta? Los invitados. Pero como no van a ver invitados al final. Ah, sí, sí. No, pero esta silla que está aquí ya alcanza para todos. Miren, si no, si no viene gente, hay que mandar a sacar unas fotos porque hay varias personas ahí. Ah, sí, los rótulos, los pósteres. Bicha, para tu cumpleaños, ¿cuánta gente vino? No sé. Como 300 quizás, va. No, vinieron en el quinto. No, pero eso es lo de este channel, no tantos suscriptores. Como 300. No, pero vinieron canales, parece, o algo así. Canales. Canales. Sí. Sí, canales, sí, vinieron más. Ajá. Que suscriptores. Bueno, entonces, las bichas, ¿quién falta maquillaje? La Bessi, la hueva. La Mori. Y ya nos vamos preparando para las 11.14, papá. Ah, usted tiene que ser en el... Va, entonces aproveche esta pausa para que haga las pruebas de sonido necesarias. Esa marica, ven. Ay. ¡Gracias!